¡Y Saman! Mi amor, cállate muerto. Es que ellos no dejan a uno hablar. Hoy es lunes, comienzo de semana, y yo tengo invitado de lujo en Oque Chisme, mi querido Osman Aray, que nos va a estar contando sobre su nuevo proyecto para impulsar las marcas. Te tengo mucho chisme, demanda, dime que te diré, nuevas producciones, y sobre todo, mucha maricón fiancé en Oque Chisme con mi café Cachita. Hay mejor para compartir, porque con una vista me basta. Cállate, es que no me dejan descansar.